El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Enzo Troceo. ¡Borsa! ¡Borsa! ¡Enzo! ¿Cómo estamos? hola fenómeno, ¿cómo andas? gracias por la invitación, vení, vení, subí, subimos mirá que bien estás, mirá que bien está, hola Enzo, ¿todo bien? che, estás muy bien, estás muy bien, en serio, estás flaco, estás bien, te mantenés, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ¿estás haciendo algo? ¿salís a caminar? salgo a caminar todos los días, una hora, una hora y media, ¿le metés todos los días? todos los días, hasta sábado y domingo, en el barrio me dice que estoy medio loco, bueno, eso será por otra cosa, capaz, pero estás bien, pero estás bien, en serio, che, físicamente, te veo bien, tenés pocas canas, para tu edad no me los tiño, ¿no te teñí? no, 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 espera, espera, decime la verdad no, no, nada, ¿nunca le metiste un poco de tintura? nada, todo natural ¿nunca? nunca, todo natural, te creo, ¿eh? todo natural todo natural, che, en la cocina del rojo vamos a arrancar a vivir una hora con Enzo Trocero para ver su recorrido en el fútbol, que es tan lindo, tan extenso, tan importante, sobre todo para Independiente, ¿no? obviamente que para él, pero la vida de Enzo en Independiente es muy, muy importante y bueno, la verdad que es un placer que hayas venido, Enzo gracias y vamos a charlar, primero vamos a tomar algo, vamos a comer algo, digo, tenemos para pasar una horita linda, ¿eh? para, la verdad que para relajarnos y charlar perfecto dale Enzo, te presento a Daniel, el hombre del Centro Internacional de Coctelería vamos a probarlo, pero tomo muy poco, ¿eh? bueno, no le importa, ¿qué tenemos para hacer? vamos a hacer algo más clásico y algo más dulzó, más tranquilo a ver el primero va a ser vodka, martini dry y casis perfecto en copa martini y el otro va a ser más o menos un cubito, un vodka con naranja, mango y un poquito de lima la verdad que tenemos, yo te decía recién, una hora para recorrer de acá en adelante en la cocina del rojo vos naciste en Santa Fe, en Esmeralda, ¿no? si, yo nací en un pueblo que se llama Esmeralda que está, por supuesto que todavía está, tiene 300 habitantes ¿cuántos? 300 habitantes me jode si 300 si, en la actualidad tiene 300 habitantes, viste, y en mi época también si no había pavimento nada había solo una cancha de fútbol, había una cancha de básquetbol donde nosotros, los chicos, practicábamos después de la salida del colegio claro, y se conocían todos si, nos conocíamos todos y te voy a contar, Borja, vos sabés que había un torneo nocturno en una localidad a 30 kilómetros, 25 minutos, que se llama el pueblo María Juana y nosotros éramos 6 o 6, se jugaba en cancha chica cancha de papi, digamos exactamente, no, un poquito más grande que la cancha de papi porque éramos 7 jugadores tierra o baldosa no, no, tierra tierra tierra, sí, césped o césped, claro ahí, cuando nosotros jugábamos cuando nuestro grupo, viste, de nuestro pueblo Esmeralda jugábamos, porque hasta íbamos en camiones nosotros porque no todos teníamos auto la gente iba a verlo muy seguido porque éramos todos chicos de 13 y 14 años ¿y jugaban contra quién? ¿ustedes 13 y 14? ¿el resto de los otros, el del pueblo donde iban? no, eran equipos de María Juana, San Jorge, Sastre pero ya más grandes sí, por supuesto 18, 19 30 años ¿y ustedes unos pibitos? nada más que nosotros éramos unos pibes, viste y éramos unos pibes, una camada del pueblo que jugaba muy bien, viste y de repente apareció una persona, un señor de San Francisco que llevaba jugadores deportivos granos de San Francisco claro y bueno, al año siguiente fuimos cuatro chicos de Esmeralda que estudiábamos el colegio secundario en San Francisco porque nosotros fuimos, Esmeralda tiene solamente colegio primario y nosotros íbamos a estudiar el colegio secundario bachillero, contabilidad, para seguir en la universidad y de los cuatro pibes después de tres meses, dos meses quedé yo solo pero no porque los otros no tenían calidad sino porque no les interesaba así que ahí a los 15 años jugué tres meses, seis meses, viste en la tercera división de Esportivo Esportivo, Esportivo Camiseta Verde, ¿no? exactamente, que estuvo en el Nacional V hasta el año pasado bueno, antes de llegar ahí y ya nos vamos a meter ahí contame el barrio, contame Esmeralda contame casa, ¿cómo era casa? mi casa era una casa, viste de un papá trabajador porque mi papá tenía tienda y bazar en el pueblo bien era una casa donde hasta determinada edad nosotros teníamos que ir al baño afuera mirá era una casa que de repente para bañarte, viste en invierno tenía que ponerle alcohol el alcohol de quemar, el azul para calentar claro, que tenía la bandejita exactamente, para calentar el agua yo viví con mi familia hasta los 13 años a partir de los 13 años hasta los 22 años que vine a Independiente siempre viví en pensiones escúchame, y ahí cuando vos te probaron con esos 4 chicos que terminás quedando vos vos ya eras 6 o no? yo jugaba de todo jugaba de todo jugaba de 5, jugaba de delantero jugaba de todo era un tipo que ya tenía una muy buena preparación física tenía un buen físico y ya viste pero jugué muy poco tiempo en deportivo mejor dicho en tercera porque ya a los 16 años yo debuté en la primera deportiva mirá vos y ya a esa edad me habían llevado a la selección cordobés ah, ya a esa edad te metiste en la selección de Córdoba no jugué porque en ese momento no había partido pero me llevaban a entrenar con la selección cordobés ¿qué otro recuerdo te queda del pueblo así cuando volvés para atrás y decís no, voy todavía ahora ¿seguís yendo? sí, claro ¿y la casa está? sí, la casa está nada más que después en el año en una época viste yo se ve a a vivir a mis papás que él estaba un poco enfermo luego se volvía a vivir a San Francisco Córdoba claro que eran 25 kilómetros pero yo, mi pueblo cada vez que voy a a San Francisco voy a Esmeralda ahí tengo amigos todavía escúchame, tu primer novia fue de ahí de Esmeralda no, mi primer novia fue mi mujer es una historia extraordinaria creo que no había cumplido 16 años todavía ¿y ahí la viste? ¿te enamoraste? sí, ella estudiaba nada más que yo vivía en una pensión y todas las mañanas ella pasaba para ir al colegio al colegio normal que estudiaba de maestra y tenía un amigo que estudiábamos juntos que era amigo de ella y bueno y le dije mira, me gusta la chica y así ocurrió qué lindo pero es increíble a ver la única mujer en tu vida viste de los 16 años hasta ahora de novio sí maravilloso es maravilloso bueno, vamos a probar esto es muy fuerte, ¿no? pero muy rico es rico, che en serio muy rico casi le da bastante de gusto sí, muy rico muy rico y este es livianito ¿y este es livianito? este termina siendo ¿sabés qué? esos jugos que compras en el super no se nota mucho el alcohol pero está muy bueno también exactamente Dani, un crack la verdad siempre los tragos son muy ricos gracias bueno felicitaciones nos vamos a poner a cocinar lo que le dije a Enzo ¿sí? bajamos con los vasos nos vamos a poner a cocinar con Enzo a comer algo con Enzo Trocero hacemos los sorrentinos una salsita tuco pesto y la vamos a pasar muy bien porque tenemos la verdad se lo voy a decir ahora se lo voy a decir al final para mí voy a compartir este mediodía con el mejor que yo soy que yo bien independiente sin duda bueno antes que nada mirá completo ¿eh? sí tenemos unos marisquitos acá de la gente che la gente de los marrones que siempre nos atiende también y nos hace una picada de mariscos nos da ostiones mejillones langostinos nada una cosa maravillosa 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 ahí hay limón le ponemos un poquito de sal y estamos felices de la vida la verdad yo te voy a decir te voy a ser sincero por lo general cocino un par de veces no cocine y esta vez va a ser un caso a ver no cocine no hice todo el laburo de cocinar ¿por qué? porque la gente de la central nos trajo todo nos trajo las pastas hechas caseras que son maravillosas y también os digo mirá la salsa y el pesto o sea completo nada te voy si querés si querés voy y si tenés ganas choricito con queso claro el salamín con queso y vamos a seguir charlando pero antes para que no te manches y para que llegues impecable a tu casa te vamos a dar algo mirá te habrán hecho muchos regalos vos sos de cocinar o no sos de cocinar sí, cocino ¿cocinás? sí ¿qué haces de comer por lo general? de todo de todo pastas carne pollo lo que sea bueno te vamos a dar este lantal mirá qué bueno que está con tu nombre lo voy a utilizar con tu nombre así que ese es tuyo Enzo me lo coloco sí, claro está bueno vos debutás me dijiste muy chico a los 16 años debuté sí y realmente Sportivo Belgrano en esa época tenía un equipo muy fuerte muy bueno porque traía a la mayoría de los jugadores de las divisiones inferiores de Boca Juniors ah sí que tenía un convenio en esa época o algo parecido algo parecido viste mirá o sea había buen nivel sí muy buen nivel porque en ese momento viste la liga cordobesa no estaba asociada viste al fútbol argentino claro y ahí estaban equipos como Talleres como Belgrano y ahí bueno uno jugaba viste con con jugadores que después lo terminaron haciendo en el fútbol argentino viste o en el extranjero uno de los mejores fue no sé si recordás Curioni viste que jugó el número 9 viste en Boca Juniors sí señor claro sí señor había muchos jugadores de mucha calidad mucha calidad eso después ahora nos vamos a meter ahí pero eso después lo arranca Menotti cuando gana la selección que empieza a agarrar muchos futbolistas del interior y le da bola a eso el Pintón Ardile Mario Kempe viste todos esos jugadores sí Ocaño claro todos esos jugadores todos esos jugadores pero te voy a contar otra historia a los 16 años y una persona Coroch que era el gerente viste de Estudiantes de la Plata me lleva a Estudiantes de la Plata ¿te lleva a probarte? me lleva a probar a Estudiantes de la Plata mirá y ahí jugaba viste contra Horacio Rodríguez contra Pernilla y anduve bastante bien lo que pasa que Esportivo de Grano me quería vender te quería vender y Estudiantes y Estudiantes me quería gratis por lo tanto viste yo tampoco estaba demasiado entusiasmado así que me volví otra vez a San Francisco seguí jugando en Esportivo y a los 18 años me quería comprar Newell o Colón y en ese momento aunque te parezca mentira yo quería ir a jugar viste a Newell yo lo voy y porque estaba Oberti estaba Becerra estaba Marito Zanabria Monti tenía un equipo pero el que pagaba más dinero era Colón de Santa Fe por lo tanto me fui a jugar a Colón de Santa Fe a los 18 años ¿con quién jugaste el primer partido en Colón? ¿te acordás? no contra River contra River pero te comento como es yo venía para jugar viste de titular el primer partido pero habían comprado justo a Hugo Spadaro y estaba Zuccarelli entonces el técnico que era Chávez no no el recuerdo en estos momentos viste me dice no vas a jugar en tercera y después vas a salir de suplente en primera cuando juego en la tercera a los 35 minutos del primer tiempo te sacan me rompí el tobillo prácticamente 50 días 55 días sin jugar con toda la ilusión con toda la cosa claro pero bueno y el primer partido que juego titular todavía tenía 18 años fue contra River en cancha de River donde nos ganan 4 a 0 3 goles de Moretti y uno de Pinino más o sea te bancaron más allá del resultado porque era una anécdota el resultado por supuesto viste y qué era tu pareja de Margot Central ahí bueno en ese momento era Zuccarelli Zuccarelli claro pero el segundo año apareció Huguito Visaverde claro y tal es así que a todos los defensores los quería comprar independientes porque jugaba Araos Visaverde Trocero Llega Fernández si señor y de arquero era el Negro Ballet claro mirá teníamos un equipo muy bueno una de las mejores campañas de Colón y ahí viste a los 20 años el Gitano Juárez que trabajaba con Benotti me llevó a la selección juvenil perdón no la selección juvenil fue previo a eso cuando estaba en el servicio militar ¿y quién te ve ahí? ¿ah hiciste la colima? mal ¿cómo mal? ¿qué mal? y mal era la época del extremismo viste y esa época la pasé muy mal ¿la pasaste mal? y porque yo jugaba los domingos por ejemplo jugaba en Buenos Aires ¿te largaban para jugar o no? si me largaban yo hacía retén guardia los días lunes a partir del día martes viste me largaban a entrenar me tenía que volver al batallón y de ahí me quedaba todo el día y la pasé 11 meses 11 meses adentro claro pero una historia viste porque cuando yo vengo porque yo fui elegido en la selección del interior para ir a jugar un torneo sudamericano a Arica y cuando vengo de vuelta me presento en vez de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y me dieron 10 días de arresto entonces no me dejaron jugar ese domingo jugaba contra Banfield pierde Colón 4 a 0 me largaron el miércoles la semana siguiente porque el domingo jugábamos contra Boca y el tipo viste me pone me pone el gitano jugador y me pone de titular y yo hago el primer gol le ganamos a Boca 4 a 1 mirá el arquero era Sánchez y los centrales nunca me voy a olvidar porque era mi primer gol no, no era mi primer gol pero era Rogel y Nicolau ¿y qué pasaste ahí en la Colima? bueno, por ejemplo yo los domingos jugaba acá en Buenos Aires volvíamos en colectivo porque la primera y la tercera viajaba siempre en colectivo en el mismo colectivo y cuando llegaba a las 4 de la mañana me tenía que vestir de civil me presentaba viste al batallón al liceo y de ahí entraba de guardia hasta el otro día a las 7 de la mañana me vestía de combate y viste me y había capaz que tenías 16 horas sin dormir sí totalmente o un poco más sí y tuviste que hacer la instrucción esos meses de instrucción sí 30 días mamita querida una vez me sacaron de instrucción para ir a jugar un partido y después tuve que volver pero te cuento la máxima cuando me iban a dar el alta juego dos partidos y yo me sentía muy mal y el doctor Pici el padre del jugador de fútbol que ahora está en la selección de Chile de Juan Antonio era el médico de Colón cuando me viene a ver a la pensión me dice vos estás muy mal vos tenés hepatitis había jugado dos partidos con hepatitis 99 99 días en cama 100 días sin salir algo más me puede pasar si la colimba esto y lo otro y encima hepatitis y para colmo Colón no me pagaba entonces le dije a Gitano Juárez que en Colón no quería más jugar y él me quería llevar a la selección del interior entonces yo en Colón no juego más hagan lo que quieran dejo el fútbol hagan lo que quieran yo no juego más entonces Gitano Juárez que era el ayudante viste del fraco Menotti que tenía la selección del interior me lleva a la selección del interior a jugar a México y a Costa Rica y cuando estoy en Costa Rica viene el Gitano Juárez y me dice mira Enzo que te compré un equipo grande de la Argentina y aunque te parezca mentira yo pensé que podía ser viste Racing que podía ser San Lorenzo y cuando llego al aeropuerto viste de Seiza cuando volvemos a la selección está la gente de Independiente te recibió en el aeropuerto exactamente y lo habían comprado comprado también a Brites y bueno ahí discutimos un poco viste que los tipos yo le reclamaba en ese momento el 10% viste la transferencia porque realmente me pagaron mucho dinero Independiente puso mucha guita sí mucho mucho dinero mucho yo tenía pero vos a quién se lo reclamabas a Colón a Colón y le peleaba el bien y ahí Independiente me dijo no quedate tranquilo lo vas a recuperar con nuestro club viste y bueno así fue que arreglé Independiente mamita me fui a vivir a Constitución Pala y ahí el que realmente conmigo se comportó de una manera espectacular tal y así que mis señores yo somos los padrinos del hijo de él Daniel Bertone mirá ¿qué hizo Dani? me iba a buscar todos los días porque si no tenía que ir en colectivo porque yo no conocía nada bueno Enzo mirá vamos a hacer algo vamos a calentar la salsa ahora vamos a poner el agua para meter los sorrentinos y todo vamos a picar un poquito de queso de salami y demás y después la mesa vamos a seguir hablando porque tenemos muchísimo todavía para hablar de la historia de Enzo Traducción Independiente yo perdón vos te gustan los marijos o no? si claro yo con la mano yo también voy a comer con la mano si te gusta el pescado si me gusta mucho bueno vamos a cocinar che cocinamos y nos sentamos a comer con Enzo bueno Enzo vamos a comer algo vamos a comer parece que está muy bueno si está muy bien mirá vamos a sacar unos sorrentinos che otra vez la gente de la central hoy nos facilitó absolutamente todo retiramos los sorrentitos acá uno más espera que le ponemos la salsa ahora que te pongo mucha salsa poca salsa decime vos un poco ahí está buena si no te mando más nada bueno un poquito más un poquito más dale ahí está y le mandamos un poquito de pesto dale y un poquito de queso se lo ponemos el queso se lo ponemos en la mesa se lo ponemos en la mesa dale mirá esto se lo vamos a echar acá con la cuchera un poquito no pica mucho y el pesto viste escuchame después a tu mujer esta noche yo sé que fue tu única mujer todo pero un amigo diría beso en la frente culo con culo y hasta mañana como la mayoría de los días como la mayoría de los días es buenísimo exactamente bueno esta es tuya esperá que nos servimos esto un gran del amigo Sergio el amigo Sergio es aparte de un chino un crack un crack listo esto acá lo apagamos le tiramos la salsa le tiramos un poquito de pesto y nos vamos a comer eso dale escuchame mucha concentración vos mucha pasta no? en la concentración es pasta es pasta pero en ese momento todavía se comía pollo viste se comía carne ah mirá vos mirá de la otra después cambió viste después cambió la alimentación totalmente viste bueno nos vamos con eso otro cero che a comer buena comida buen cocinero poquitos herví las cosas no hice nada la verdad que no hice nada gracias al amigo Sergio salud y gracias por venir gracias gracias por la invitación gracias bueno pero vuelve a decirme como están si en mérito de la fábrica de pasta igual pero no importa muy bueno una maravilla si espectacular bueno llegas a Independiente y te encontrás con qué con qué vestuario con qué club con qué te encontrás me encuentro con una sede social viste impresionante inimaginable viste porque Colón de Santa Fe en ese momento no lo tenía tenía una cosa muy chica y lógicamente ver las copas que tenía ya en ese momento era algo extraordinario viste las copas las copas de América viste las copas de los torneos que ganaba Independiente entonces era algo era algo impensado viste vos llegaste y habías ganado de la seguidilla esas 72 73 74 3 copas Libertadores exactamente claro y después lo que me sorprendió viste en las concentraciones íbamos a comer a un restaurante que quedaba ahí en Constitución las mesas largas que había porque por lo general yo estaba acostumbrado en Colón de Santa Fe a comer de a cuatro mesa de a cuatro pero ahí no ahí estaba acostumbrado a comer de todo a comer todo junto y de todo y aparte había tipo viste pesado no es cierto imagínate vos que estaba del Chivo Pavón y Pancho Sá viste el Polaco Semeneu el Negro Galván viste el Bocha Bertón y qué sé habían ganado todo habían ganado absolutamente todo claro pero yo me sorprendía viste las comilonas que había porque todos comían distintas comidas ah era un equipo ganador sí totalmente bueno te encontraste con ese equipo ganador cuánto cuánto tiempo te llevó ganarte la titularidad o vos dijiste listo acá estoy yo acá este este es el momento mío no rápido creo que el segundo tercer partido viste un partido que jugamos en Rosario donde le tuve que marcar a Mario Kempe mamita no sí y ahí gané la titularidad viste y ya ya la mantuve viste la mantuve al principio jugué mucho tiempo porque en la época cuando yo se iba todavía estaba el Zurdo López claro hubo o viene después al año siguiente claro después lo vendieron a se fue a jugar a Colombia y yo terminé jugando seis meses si mal no recuerdo o un año con Pancho Sá que después Pancho se fue a Boca claro y ahí Independiente quería comprar un central y yo hablaba continuamente viste de de Hugo Villaverde viste porque yo habíamos jugado el último año y medio viste en Colón y tal es así que ahí hicieron una maniobra porque nosotros estábamos jugando si mal no recuerdo en Jujuy en Salta y lo tuvieron que dejar libre a Hugo Villaverde o sea apareció como jugador libre porque ya el libro de pase estaba cerrado para los jugadores de casa que compraba o vendía no no para los jugadores de casa sino para los que compra vos podías firmar en un club si quedabas libre en ese momento si no yo estaba cerrado libre de pase exactamente y y bueno ahí hicieron una cosa viste que que quedó libre una manganeta una manganeta y media y Hugo Villaverde vino Juan rápidamente o un par de años después de que llegas Independiente empieza a ganar otra vez yo venía con esa seguidilla de hasta el 75 las copas y el 77 78 también no el 76 primero ganamos la Interamericana claro también un equipo mexicano viste en Venezuela contame algo de esa noche en Córdoba porque la verdad hablamos acá con el Beto Outes hablamos acá con el Japonés Pérez hablamos acá con alguno más con el Negro Galván ajá te echan a vos lo echan a la Rosa y lo echan al Negro y después bueno un hito histórico la historia del fútbol con 8 jugadores empatar un partido sale campeón da la vuelta de visitante es una cosa creo que fue lo máximo en la historia del fútbol argentino eso y el partido que nosotros le ganamos a Gremio de Puerto Alegre viste en la Libertadores creo que esos dos partidos uno por tener 8 jugadores por tener una gran personalidad y otro por ganarlo allá de visitante donde el año anterior le habían ganado con bastante facilidad estudiantes de La Plata o sea que fueron dos historias muy fuertes contame algo alguna cosita que te acuerdes de aquella final con talleres porque te echan a vos viste no a la final con talleres viste ya venía con problema era una época donde Lujcochea y Coereza trabajaban viste en un bufé ahí donde estaban como se dice por avenida Libertadores si no me equivoco los militares viste pero ellos no tenían nada que ver sino que estaban Nuchitelli pegado a otras historias con Lujcochea y Coereza manejaban los árbitros no era el árbitro Lujcochea fue el árbitro Barraza después fue el árbitro o Barreiro Barreiro fue el árbitro Jorge Barreiro fue el que Barreiro fue el de la revancha no tenés razón Jorge Barreiro Barreiro vos te diste cuenta que te estaban afalando en la cancha si totalmente porque por ejemplo el segundo gol que hace Bocanelli con la mano se ve viste en las tapas de la revista el gráfico de la revista goles viste que estábamos todos levantando la mano por el puñetazo aparte Bocanelli declaró que efectivamente la había metido con la mano y el tema de la expulsión fue bastante rara viste porque fuimos a hablar con Barreiro viste y hubo otros jugadores viste que lo increparon mucho más que nosotros tal de tal de así que fue Riganti fue Pañanini viste que estábamos ahí en la trifulca y bueno en ese momento lo expulsan al negro Galván que también me expulsa a mí y a Omar Larroza le dice y vos también viste te expulso Omar Larroza era un tipo súper tranqui viste que era un tipo que podían protestar los demás viste pero él nada que ver ¿te acordás vos le dijiste algo a Barreiro o no o le protestaste normal como protestamos creo que le gritamos bastante fuerte pero los que lo manosearon fueron otros jugadores viste y él él eligió él eligió él eligió él eligió y ahí viste cuando nos fuimos de la cancha pasó una desgracia con el negro Galván viste porque le metió una trompada a una puerta viste rompió un vidrio se cortó todo no sé si te lo habrá contado él o no mira vos yo tengo buena memoria cuando terminó el partido le pegó le pegó una piña al vidrio sí no se dio cuenta viste se cortó toda la mano ah estaba enajenado en el negro sí claro y vos terminaste viendo ese partido en el vestuario te quedaste claro y después estaba un medio en el túnel y ahí cuando el Bocha hace el gol viste con esa jugada de Pepe Biondi viste Daniel Bertoni porque Daniel Bertoni no estaba en condiciones viste para jugar viste venía de de una operación si no me equivoco viste pero fue algo lo que sí hay que rescatar lo que hay que rescatar es que eso es increíble pero magnífico es cuando termina el partido la gente de Talleres cómo aplaudía mira y cuando salimos de la cancha de Talleres de Córdoba que había cordones y había cordones de gente la gente aplaudía y fuimos hasta el hotel porque no te olvides que Talleres tenía un equipo extraordinario y que aparte la tenía cuatro jugadores de selección sí Oviedo, Galván viste Pepe Rinaldi viste tal vez así que estaba lleno de casas pintadas de azul y blanco viste autos pintados de azul y blanco no era una cosa increíble viste bueno llegué al partido con River también con el Bocha el 2 a 0 mamita querida un partido independiente jugó muy bien muy bien muy bien y por suerte está ese partido entero viste para verlo hasta le dio un pase de gol de si no me equivoco Caldito Frank claro que Frank era suplente del Negro Galván claro y no pudo jugar yo me fui en el 79 vos te vas al Nantes esos vinieron a comprar el Beto Aute ¿El Nantes? sí me terminaron comprándome mirá tal vez así que ahí tuve una gran discusión con Julio Grandona ¿por? porque no me quería vender entonces ahí en esa época los precios no tienen nada que ver con los de la actualidad entonces ellos ofertaban ¿lo puedo decir o no? sí decirlo 250 mil dólares y Julio Grandona dijo Independiente quiere 400 ¿250 mil dólares en realidad tú pases? es una locura ¿sabes que es una locura? y después cuando por cualquier jugador piden 3 o 4 millones de dólares y que vos valieras 250 mil dólares es una locura en esa época y bueno tuve que ir hasta la casa de Julio Grandona ¿viste? para que me para convencerlo para convencerlo y ahí te dejó en ese momento dominaba el fútbol francés el Chantetien donde jugaba Osvaldo Piazza ¿viste? y nosotros salimos campeón subcampeón semifinalista de la Copa Europea ¿y fuiste elegido mejor jugador? fui elegido me voy a agrandar ¿no? agrandate los títulos decían Leblón de oro el rubio el rubio de oro exactamente mirá y en los dos años hice 13 goles un montón para un central totalmente sin patear penales sin patear penales sin patear penales un montón para un central un montón para un central bueno volvés a Independiente yo recuerdo un partido con Rosero Central que estaba en la cancha vos haces un gol hace Horte un gol para central y vos haces el empate y volviste y la gente te aplaudía a rabiar te aplaudió a rabiar cuando vos volviste en cancha Independiente en cancha Independiente vos haciéndole un gol a Rosero Central 1 a 1 terminó 1 a 1 esa partida y después bueno empieza empieza el está para comer empieza el ciclo de Nito Vega porque bueno el 80 fue complicado después volvés en el 81 hay un par de técnicos que están dando vuelta y agarra Nito exactamente y Nito arma un equipo que yo te digo la verdad Enzo yo tenía 12 años en el 82 y fue un equipo que yo me era a ver 12 años viste cuando hija la puta esto es el fútbol lo que pasa es que agarramos junto el equipo de Estudiantes de La Plata que también tenía un gran equipo y ahí hubo una historia muy particular si mal no recuerdo nosotros contra los dos equipos que se fueron al descenso Sarmiento de Junín y Nueva Chicago no le pudimos ganar y Estudiantes le ganó los cuatro partidos y nosotros empatamos los cuatro partidos viste en la jerga del fútbol cuando se dice si a los equipos chicos no les ganas con el grande vas a pelear pero va a ser complicado entonces vos esto es como el tenis como en todo viste a los chicos vos tenés que ganarle perdón a los llamados chicos viste porque tiene si no pero está bien está claro está claro y nosotros perdimos cuatro puntos contra esos dos equipos y terminamos a dos puntos de Estudiantes de La Plata claro después de Piena Nacional que esa noche es un escándalo también un escándalo porque viste nosotros vamos ganando dos a uno faltan seis minutos siete minutos creo que Marangoni pega un cabezazo en el travesaño viste y ahí es donde la hinchada de Estudiantes de La Plata entra adentro y se para el partido se corta el partido Trocero a ver el surdazo Trocero golazo gol de Independiente veinticinco minutos Enzo Trocero Independiente dos Estudiantes uno y vamos a repetirlo muchas veces para ver este surdazo espectacular de Enzo Trocero que se clava en el ángulo izquierdo que forman poste y travesaño de Bertero Ahora después viene Pastoriza y llega Pastoriza y ese equipo ¿desde dónde lo potencia Pastoriza? porque usted tiene un equipazo Bueno yo creo que el tema del Pato era un tipo que o sea hablaba muy bien con los jugadores y le daba mucho ánimo viste o sea los potenciaba no tanto en el trabajo táctico sino en la conversación viste él tenía una gran personalidad y nacimos los dos el 23 de mazo mira mira Pastoriza 11 años me llevaba y teníamos una gran comunicación aunque me echó un par de veces el entrenamiento pero teníamos una gran comunicación ¿por qué te echó? contalo ya estaba bueno éramos complicados a ver vos fácil no eras no fácil no era él tampoco ni él ni eso no y él tampoco pero pero bueno pero después me dejó diez minutos fuera y después al rato me decían vení 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 solamente dos veces viste pero pero te pediste con un compañero con algo ¿qué pasó? no con él ¿te puteaste? no 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 putearlo no pero era un equipo que aparte de jugar bien era completo cuando tenía que jugar bien jugaba bien pero cuando tenía que meter metía o sea en el tema de la recuperación de la pelota excepción viste por ejemplo del bocha los demás recuperaban la pelota lo más rápido posible estaba el negro claus viste el loco enrique que era una fiera viste 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 vいて viste 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 no viste 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 No. ¿Managoni no? No. Mirá, lo tenía como caudillo Maraca. No. ¿Chusti? No. Tampoco. Bueno, vos sí, ¿quién más? Villaverde. ¿Hugo? Sí. Mirá vos. Sin hablar. Villaverde sin hablar era caudillo. O sea, los caudillos no hace falta, viste, que estén todo el día hablando, gritando. En la jerga se dice porongueando. No hace falta que porongueen. No hace falta. ¿Querés que te cuente un anécdota con los estudiantes de La Plata cuando perdimos 2 a 0 de visitante? Allá, en el partido de ida. Me encara trama a mí, me pasa en velocidad. Entonces, cuando llega antes del área, sale Hugo, patea trama y hace el gol. 1 a 0. Y el que ha crecido es Brown. Ahí está trama, acompaña a Gotardi. Atención, trama, 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 trama. ¡Gol! Sí, señor. Entonces yo, viste, le dije a Hugo Villaverde, escuchame una cosa. Viste, mal. Pero ahora te lo digo, no me quiero. ¿Cómo no saliste? ¿No viste que el tipo me gana en velocidad? Vos tenías que haber cortado. Entonces, si vos salís a cortar, yo te corro atrás tuyo y llegamos antes. No me dijo nada. Al día siguiente, cuando vamos al entrenamiento, me dijo eso, ¿puedo dar con vos? Que sea la primera y última vez que me digas algo. Mirá que yo no te digo nada vos. Me cortó. Porque para que vos tengas una idea, con Hugo Villaverde, debe ser la pareja de centrales que más partidos jugó en la historia del fútbol argentino. Pero no solamente en Independiente, sino en Colón. Nosotros tenemos por lo menos 380 partidos entre los dos. Mínimo. Claro, mínimo. Entonces, nos conocíamos de memoria. Concentramos siempre juntos. Desde la época de Colón a la época de Independiente. Estamos todos los días juntos. O sea, nos conocíamos de memoria. Y lo primero que me decía Hugo, antes de entrar a la cancha, me decía, Enzo, por favor, tenemos 90 minutos para atacar. No vas, para un poco. Yo al minuto de juego, estaba jugando de número 9. Claro, vos te ibas, vos pasás. Yo te digo la verdad. Yo te digo la verdad. Tengo una imagen que no se me borra. Cuando vos te levantabas un cachito el pantalón. Bueno, eso quedó en la historia. Te levantabas un cachito el pantalón, enojado, caliente, porque vos era un calentón. Te levantabas el pantalón y dije, uh, agárrate porque va, Enzo. Y yo los atacaba. ¿A los laterales? No, a los atacaba, porque le digo, ustedes no pasan el ataque si no le hacen el gol ni el arcoiris, viste. Qué deseo defender. A Loco Enrique también. A Loco Enrique lo tenía loco. Mirá esta historia. A lo mejor nos adelantamos, viste, pero viene la risa. En el partido que vamos a jugar contra el Liverpool, antes del partido, le dije, escuchá una cosa de lo que te voy a decir. Podés mirar el partido, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre al minuto de juego? Menos de un minuto. Ya sé lo que pasa así. 20 segundos. Entonces le dije, Hugo, este Shostón es rápido, a mí me puede. Por lo tanto, vos no tenés que ir al ataque. Porque si vos te bajas el ataque, le agarra la pelota de Shostón, vienen los dos, los corto a los dos y los saco afuera a los dos. No los saco afuera a Shostón, te saco a vos y a él. Y se terminó. Final del mundo con el Liverpool. Sí. Extraordinario. Viene la jugada del 30 segundos, le tiró una chilena un poco más y le saca la cabeza. Es verdad. Y con Yenras, el galés. El 9. Claro, me dio un metro en la 25. Sí, claro. Me pegó un cachetazo. ¿Eres al final? Sí. Estaba Arpifiro, viste, el árbitro. El brasileño. ¿Por qué me pegó? Porque yo decía, este tipo me cabecea siempre la pelota. Algo tengo que hacer. Entonces le cabeceaba la espalda. Debió de haber terminado, viste, con la espalda llena de moletones grandotes así. Y en el segundo tiempo el tipo se calentó, se dio vuelta y me pegó una cachetada. ¿Te pegó un bife? Me pegó un bife. Mami. Yo, viste, lo miraba, viste, y yo mirá el sopapo que me pegó. Pero también la espalda, el tipo la debe haber tenido. Yo me acuerdo, ¿sabés qué? También estaba en la cancha, chico. Una guerra con él. Era una pelea de boxeo. Vos te vas a acordar, rápido, te vas a acordar. Con tranquilme de local. ¿Vos te acordás con quien te peleaste, que terminaron los dos sangrando? No, me pegó Lorea. Con Lorea. Claro. Lo que pasa es que después nos encontramos a la semana, viste. Y el problema es que salta Lorea, Marangón y yo. Y yo, viste, le gano a Marangón y no sé cómo, y le cabeceo la cabeza. Entonces, lo corto. Y él pensó que yo lo había hecho a propósito. Y después, viste, estábamos en la mitad de la cancha. Me pegó una trompada. Me rompió todo el labio. Claro. ¿Vos sabés que todavía tengo? No joder. Me lo cosieron con hilo de chorizo, viste. Vos sabés cómo me sangraba, viste. Para que forma me expulsaron a mí. Claro. Porque pensaba el árbitro que yo le había pegado a él. Me pegó una trompada. Vos sabés que tenía, se me caía todo el labio. A ver, me quedan un par de cosas más, antes de que terminemos esta charla que es maravillosa y podemos seguir cinco horas más. Me queda el zapatazo contra Racing en el 83, que es un fierrazo lo gole pegada afuera. A ver, vos fuiste un tipo que como central hizo casi 50 goles independientes, que es una guasa. Nada más, 60 y pico. ¿Sí? Claro. Yo en la historia del fútbol argentino soy el cuarto. ¿Sos el cuarto defensor? El cuarto defensor pateando 10 penales. No, 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 6 penales, 8. ¿Cuarto defensor? Pasarela y Rocha. Y Rocha, el 6 de Ferro. Exactamente. Y después venís vos. Pero ellos deben tener 50 partidos, viste, 50 goles de penales. Esos tienen, si no me equivoco, en la historia de, yo tengo 86 goles con Francia y todo, 86, 87 goles. Y ellos tienen 100, 105, 110. Bueno, a ver, vos un tipo que, tiro libre, zapatazo afuera del área, cabezazo. Yo recuerdo, a ver, contame primero esa del 83, digo, a Racing, que ya es un Racing que estaba descendido, porque había descendido con Racing de Córdoba la fecha anterior. Que los primeros 20, 25 minutos Racing jugó mejor que nosotros, viste, y estábamos preocupados, viste. Mirá. Estábamos preocupados, para colmo, viste, y después no, después hace el gol el gringo Justi, viste, y en el segundo tiempo una pelota que me la entregan por la izquierda y yo pateo cruzado, viste, se la meto al segundo palo. Pero ahí hay otra neta más complicada, si vos te acordás, Borja. ¿No te acordás cuando entró la gente de la cancha? Claro, que te querían sacar las cosas y vos, a colmo, te ganaste piña. No, 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 lo corté a uno. ¿A uno le dijiste, no me saqué nada? No, lo corté, no, a uno le... ¿Le pegaste un piñazo? Le metí un piñazo y lo corté, viste. Estaba Iturralde, si Iturralde me decía cada rato, te voy a cortar el partido, te voy a cortar el partido. Nosotros veníamos de dos subcampeonatos y yo le decía, ¿qué nos va a cortar el partido? Ganamos dos a cero, cinco minutos, tres minutos, y vos querés cortar el partido. Trocero, sigue Trocero, probó. Al arco, gol, gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente. Enzo Trocero. Y después hay otro gol, capaz menos significativo, pero que vos haces en cancha Independiente, con la Pintier. Que cuando se mojaba pesaba, contra Platense. El mejor gol. ¿Sí? Sí. Ese fue tu mejor gol, mirá. Para mí, ¿sabés por qué? Por supuesto que hubo otros goles mucho más importantes, ¿no es cierto? Pero eso le pegué prácticamente la mitad de la cancha. Se metió en el álculo a Biasuto. Tremendo. Me lo recuerdo. ¿De la lluvia? Cero a cero, 45 minutos del segundo tiempo. ¿De la lluvia? Claro. Un zapatazo a la Pintier. Impresionante. Un bombazo. Pero vos, lo que recuerdo, que habrá sido 10 metros de la mitad de la cancha. Sí, y faltando nada para que termine. Y se levantó mucho viento. Y vos le pegaste una bomba. Un acero gramos de su perdido. Tremenda. Un Carlos Biasuto de Arquedro. Sí, lo recuerdo. Bueno. Tengo buenos recuerdos, sí. A ver, la última que te hago, y en serio, la verdad que yo creo que daba para 5 horas más. En serio. Pero, la gente de RIMAX, que es número uno en propiedades, te quiere preguntar a vos, ¿qué es de tu propiedad? ¿Qué cosa es que vos decís, che, esto es mío? ¿Esto es una característica mía o fue una característica mía como futbolista? Bueno, yo creo que en el fútbol la responsabilidad, ¿viste? Responsabilidad. Sí. En toda mi carrera fui muy responsable. Desde chico. Desde que fui a Esportivo Belgrano de Sobrancico, que tenía 14 años, hasta los 33 que dejé. O sea que siempre fui muy responsable en mi vida y en el trabajo. Y tuve cosas particularmente buenas, como por ejemplo, yo pateaba muy bien. ¿Y por qué lo logré? Porque durante años, año y año, prácticamente de 3, 4 veces por semana, practicaba no menos de media hora con tiro libre. Y en ese momento, no había, viste, la modernidad que hay ahora, por ejemplo. Yo ponía un palo de escoba. Y el palo de escoba yo lo ponía, suponete, comencé poniéndole a un metro y medio del segundo palo. No del palo, del palo del arquero, no el palo, viste, porque yo por arriba de la barrera. No por arriba de la barrera. A mí me costaba muchísimo. Vos al palo del arquero. Al palo del arquero. Entonces yo, durante meses, año, achicaba, achicaba, hasta que ponía el palo a medio metro. Y yo te decía, la pelota te la pongo ahí. Y yo te la ponía. Y eso hizo, por ejemplo, que el caso de Villaverde con Forlán hiciera que Forlán fuera un extraordinario pateador de volea. Porque cuando Forlán comenzaba independiente, Hugo Villaverde, durante diez meses, lo entrenaba todos los días. No aprendió a cabecear Forlán, pero sí aprendió a patear de zurda y derecha. Y vos fíjate los goles espectaculares que hacía Forlán pegándole de zurda y de derecha. Y eso, aunque te parezca mentira, creo yo, se lo debe a su perseverancia, pero también a Hugo Villaverde, viste, que lo practicó durante diez meses. Y en el caso particular mío, lo que yo te dije, después hubo una situación que no fue buena para mí, porque a partir de que cambiaron la pelota Pintier con la Didas... Claro, tenía otro abuelo. Exactamente. Vino más grande la pelota. Claro. Y ahí me costó un poco más. Pero, bueno, yo creo que eso, fundamentalmente, viste. Enzo, la verdad que es un placer, nos quedamos a hablar de un montón de cosas, vos como técnico, un montón de partidos, tu recorrido afuera, pero queríamos marcar muchas cosas independientes. Y la verdad que te agradecemos por venir, te quedan tres o cuatro sorrentines. Lo vamos a comer. Te pido un brindis y ahora te vamos a despedir y te vamos a regalar algunas cosas. Gracias. Sí, para el final. Gracias a vos. Gracias. Muy amable. Salud. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decir, la pucha, ¿sabés lo que fue Torosero? ¿Sabés qué jugador fue Torosero? Entonces, que la historia se vaya transmitiendo de algún lado. Digo, esa es mi única intención. Con cero política, con cero todo. Totalmente, gracias. Y te quiero decir algo. A ver, no solamente vos honraste la camiseta independiente y lo hiciste enorme independiente con tu cantidad de goles, con tu personalidad. Vos tuviste una personalidad que pocos futbolistas la tuvieron. Todos cuando íbamos a la cancha decíamos, che, la puta, está Torosero en cancha. Se levantó los pantaloncitos y agarrate. Porque tenía una personalidad de esa fuerte, fuerte, pero en serio fuerte. Y que mandaba el equipo adelante, y que ordenaba, y que si se tenía que putear con los compañeros, se puteaba. Pero siempre por el beneficio independiente. Y por otro lado, como entrenador, yo alguna vez te lo dije, hace unos cuantos años ya, yo creo que ese equipo del 2000 que vos dirigiste y no pudimos charlar, yo para mí de los últimos 20 años fue uno de los cuatro mejores que he visto. El del 94 con Berlisi, el del 97 con Benotti, el del 2000 tuyo y el del 2002 con Gallego. El del 2000 tuyo fue un equipazo, que por esas casualidades de la vida no salió campeón. Pero fue un equipazo que jugaba muy, pero muy bien al fútbol. Primero que te agradezco, y segundo que sobre ese tema hubiese que contar algunas anécdotas, porque nosotros estábamos a un punto, dos puntos de River, pero los jugadores de Independiente ya estaban siendo vendidos. Entonces en los últimos partidos que tuvimos que jugar contra Estudiantes de la Plata, contra... Ah, perdimos... Colón. Colón 3 a 2, viste. El día del Vichy Fuerte es mal incluido. Exactamente. Ya los jugadores estaban idos. Porque ya estaba vendido Cassini, estaba vendido Calderón, estaba vendido Marioni, estaba vendido... Montragón. Montragón. Sí, Marioni. O sea, y Cristian Díaz también, que haya ido a la Udinés. Debe ser una de las últimas etapas donde se vendieron tantos jugadores. Pero era un equipo, como vos decís, jugaba muy bien. Claro que jugaba muy bien. Claro. Bueno, dejame desperte con algunas cositas para que te llegues. Bueno. En principio... En principio este. Y gracias a la gente de Karim, que hace unas cosas extraordinarias, siempre lo decimos. Karim hace... Te viste los eventos, cuando vos tenés cumpleaños, casamiento. Bueno, llámalo Karim. Está muy bueno. Porque te viste todo, te viste todo. Te metes mantelería, vajillas, cubiertos, todo lo que necesites, te lo da Karim. Aparte de estos delantales hermosos que nos hace para la cocina del rojo y esto que te lo vas a llevar. Sí, por supuesto. Con tu nombre. Te voy a pedir solamente una cosa. Una foto con el delantal, cuando lo uses. Cuando lo uses en tu casa, una foto con el delantal. Dale. La gente de Pertutti, que también te regala, mirá esto. Oh, pero vos qué bueno. Un zapatito de chocolate. Si sos dulcero a la noche, viste, después de comer, genial. Te entras. Gracias. Así que gracias a la gente de Pertutti también. La gente de RCT. Bueno, es un lugar muy lindo para ir. Con su playita privada, con spa. Bueno, para pasarla bien, relajarte y que no te preocupe nada. La gente de Cubritas. Mirá lo que es Cubritas. La valija, te aviso, no te la dan. Pero, ¿Cubritas qué hace? Te pone el protector. Vos sos un tipo que viajaba. Vos viajaste por todo el mundo. Vos te vas a Arabia, te vas acá, te vas allá. Vos viajaste por todos lados. Francia. Viajamos. Todos lados, Centroamérica. Por todo el mundo viajaste. Y seguís viajando. Entonces, te da una funda para que vos cubras tu valija. Pero, ¿qué pasa? Mirá. Con el número 6 de Enzo Trocero. Con el número 6 de Enzo Trocero, que es tuya, personalizada. Gracias. Lo bueno de esto es que también tenés un seguro por un año. Te da un seguro por un año. Si a vos te desaparece la valija por algo, te cubre el seguro, te indemniza el seguro. Y esto te lo da la gente de Cubritas que te cubre eso también. Gracias. Así que es muy importante. Sí, para no ponerle ese film, ¿viste? Ese film que le ponés en los aeropuertos. Que es terrible. Bueno, con esto ya está. Te lo damos, pero acá está vestida, acá está la funda de Cubritas. Otra cosa que vos no tenés, creo yo que no tenés, capaz que sí, ¿eh? Pero vos cuando jugabas no había número. No había nombre. No había nombre. No había nombre. No había nombre. Exactamente. Entonces, te queremos regalar esta y con tu nombre. Gracias. Porque para mí... Esta la voy a guardar, porque aunque te parezca mentira, las camisetas de Independiente las regalé todas. Me jodé. A mis mejores amigos. Ah, está bien. Eso habla bien de vos, ¿eh? Sí, a mis mejores amigos. Bueno, pero esta tiene tu nombre. No, esta la voy a guardar, porque tiene mi nombre, lógicamente. Esta es tuya. Sí, sí. Esta es tuya. Gracias. Y la otra es que una igual, con tu nombre, nos vamos a quedar nosotros para nuestro museo. Así que ponele lo que a vos se te ocurra, una dedicatoria que vos quieras. Perfecto. Como para que nosotros la guardemos con mucho afecto, realmente. ¿Qué dice ahí? La borsa con mucho afecto y la firma mía, Enzo Trocero. Gente, la verdad que pasamos un mediodía maravilloso. Para mi gusto, con el mejor seis que vi, yo en cancha y con, para mí también, uno de los mejores diez futbolistas de la historia independiente. Para mí, sin duda. Aquel que vea lo contrario, es un problema que está del otro lado. Pero seguramente cuando lo vean a Enzo se acordarán de aquel. ¿Lo podemos cantar juntos? Decime. Porque yo lo cantaba de chico. Decime que lo podemos cantar juntos nada más. Vos salías a la cancha y la tribuna decía Trocero. Cantá conmigo. Trocero. Me tomo colorado. Me tomo de nuevo. Sí, es verdad. La gente de Independiente en ese momento había mucho cariño. Así que, agradecido eternamente. Agradecido. Eso. Gracias. Millón de gracias. Gracias, muy amable. Gente, hasta la semana que viene. Un mediodía extraordinario con Enzo Trocero. Ni más ni menos. Gracias, Millón de gracias. Gracias por ver el video.